¡Suscríbete al canal! El Cementerio de la Recoleta y les traigo a ustedes historias de ultratumba. Va a ser dos partes. La primera parte de la que van a ver hoy y la segunda depende de ustedes cómo quieren que continúe esto. Si quieren, todo depende de ustedes. Sin más que agregar, les voy a estar contando historias de este lugar. La tumba de Liliana Kriosatti. Para simplificar simplemente le diremos Lili. Tumba conocida por su inusual diseño, cuenta la historia que una joven de 26 años de edad, nacida en 1944 y su deceso en 1970, tenía un esposo de nombre Juan, de nacionalidad Austria. Y el 26 de febrero de 1970 es ahí cuando Lili lamentablemente fallece. Esto se dio en un hotel en donde estaban alojados, del cual fue alcanzado por una avalancha, ahogando a ella y salvándose su marido. Siendo hija única, sus padres quisieron homenajearla con una tumba que fue diseñada por su propia madre con estilo neogótico, con grandes vidrieras que permitiesen la entrada de mucha luz al recinto, donde hoy descansa su hija. En agudo constante con las otras tumbas del cementerio y, junto a la tumba, se encuentran un estrado adornado con una placa que contiene un poema de lengua italiana realizado por su padre y rematado por una estatua de bronce verde de tamaño natural de Liliana con su vestido de novia y con su mano descansando sobre la cabeza de su querido perro Sabú, muerto hace unos años antes de su desgracia. Su padre, famoso coafer de la sociedad porteña, y su madre, sensible artista, perdieron el interés en la vida después de la tragedia, falleciendo ambos unos años después. Los mismos se encuentran sepultados junto a la tumba de Liliana. Algunos dicen que su lamentable fin se dio en la noche de su luna de miel, y otros cuentan que su esposo no pudo soportar el dolor y terminó suicidándose. El matrimonio de Salvador y Tiburcia La cosa dice así. Salvador María de Carril fue un jurista y político argentino, mazón y liberal, y fue un seguidor ideario ribadaviano, e implantó su cargo como gobernador de San Juan, una constitución laica inspirada en el modelo británico que justamente causó su caída. Falleció el 10 de enero de 1883 en Buenos Aires. Sus restos se hallan justamente en el cementerio de la Recoleta. Pero hay una particularidad en este monumento. La historia dice así. Un matrimonio mal llevado, si los hay, es justamente el de Salvador María y el de Tiburcia Domínguez. Se dice que en una carta pública informó a los acreedores de su mujer lo siguiente, entre comillas, no pienso hacerme cargo ni un peso de sus deudas. Peleas más, peleas menos. Un día esto llegó a su final, justamente con el deceso de Salvador. No volvieron a hablarse ni a verse en los siguientes 21 años de convivencia. Cuando Salvador murió, curiosamente, Tiburcia, su mujer, ordenó construir uno de los monumentos más imponentes del cementerio de la Recoleta y es él sentado en un sillón, muy cómodo, mirando al sur. Lo cual es raro, pero algo se traía entre manos ella. Su última voluntad cuando falleció, justamente fue instalar un busto a espaldas de la estatua de su marido en honor a, como ella decía, como vivimos siempre. Y sigan así, la cara de ella, más evidente en el mármol, no deja dudas en una mujer muy jodida. Y sigan así, la cara de ella. Las que están en este cementerio son grandes celebridades o algún ícono del lugar. Esta breve historia tal vez sea bella y triste a la vez. Que, en plena vida adolescente, esperaba el retorno de su prometido, el comandante Francis Drummond. Que justamente se encontraba en campaña contra el imperio de Brasil. A las órdenes de justamente lo que sería su futuro suegro. Pero llega el día de la desgracia. En la batalla de Monte Santiago, y después de luchar más allá del heroísmo, Francis muere en combate en brazos de su jefe. Al volver a Buenos Aires, Brown, junto con la terrible noticia, se la da a su hija. Al mismo tiempo que le entrega un reloj de bolsillo, diciéndole, fue su última voluntad. A sus cortos 17 años, la chica se sentía desgarrada. Y un día, vestida con atuendos de novia, decide terminar con su vida tirándose al agua. Actualmente sus restos yacen en una urna. Como también la de Francis. Ambos están en el mismo lugar. Quizás esta sea una de las historias más románticas del lugar. ¿Ustedes qué opinan? David Alleno era un joven cuidador del cementerio, que no solo decidió construir su propia bóveda. También morir muy pronto. Desvelado por ocuparla, David trabajó allí entre 1881 y 1910. Durante esos años, privándose hasta de comer bien, ahorró para comprar el lote. Obviamente carísimo, desde luego. Pero su endeble sueldo, tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y de los albañiles. Para la época, misión imposible. Pero esto no paró su obsesión. Decidió hacerla con sus propias manos. Y lo logró, pero a medias. Ya que la administración del cementerio exigía respetar rígidos cánones estéticos. Entonces, con sus últimos sueldos, viajó a Génova y contrató a un escultor local. Para que justamente terminara la bóveda. Y así fue. Un bajo relieve en mármol lo muestra con su ropa de trabajo. Una regadera, una escoba y un enorme candado con sus llaves. Elementos de todo cuidador. Pero faltaba un último paso. La muerte. Y es así que no quiso esperar. Y se suicidó con veneno. Tenía solo 35 años. Personal del lugar dice que de noche se oyen ruidos de herramientas y de materiales. Aparentemente nunca quedó conforme del todo con su bóveda. Y sigue reformándola, según explican algunos relatos. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó el video, compártelo, manito arriba, todas las cosas que ustedes ya saben. Me encuentro en el cementerio de Recoleta. Le conté un par de historias. Si quieren la segunda parte de esto, va a depender netamente de ustedes. Mi nombre es Gustavo Alegre. Y estás en el canal del Justy. Nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Gracias.